Este espacio llega a ustedes gracias a Confecciones Carol, Uniformes Médicos y Bragaza para el sector industrial. Conectados con el enlace radial informativo de Venezuela. Regionales. 91 contagiados y 6 fallecidos en el Hospital Central de San Cristóbal. Es el balance entre la tarde del lunes y martes, informó la doctora Moebia Sosa, directora del primer centro de salud del estado. Por otra parte, inician cerco epidemiológico en comunidades de Junín ante el repunte de contagios. De 5 monjas, 4 están en tratamiento COVID en el Hogar San Pablo. En los últimos 17 días han fallecido 9 ancianos, pero no se les hizo prueba. Urgen medicamentos, pañales, desinfectantes y proteínas, señaló Carlos Fuentes, consultor jurídico de la diócesis y asesor de las casas hogar en la entidad. Derroche de agua en Santa Teresa. Miles de litros de agua potable se pierden en el sector Santa Teresa en San Cristóbal. Los vecinos aseguran que hace más de tres semanas, Hidro Suroeste abrió la calle y no volvió. Proponen realizar encuestas para designar candidato unitario de la oposición a la gobernación del Táchira. Nacionales. Gobierno vincula a la oposición con bandas criminales y mercenarios colombianos. Internacionales. Cortan internet en Cuba. Un centenar de personas permanecían detenidas este martes en Cuba y el internet móvil sigue cortado dos días después de las históricas manifestaciones contra el gobierno. Deportes. Criollos cierran con balance positivo primera mitad de la temporada 2021. Sucesos. Carruchero se desplomó en la mitad del puente Simón Bolívar. Murió de un infarto, dicen sus allegados. Para ampliar estas y otras informaciones, adquiera nuestra edición impresa, donde también encontrará encartado el afiche de la Virgen del Carmen. También puede visitar nuestro portal www.lanacionweb.com. Recuerde que estar a salvo del COVID depende de cada uno de nosotros. Para el enlace radial informativo de Venezuela, reportó Rosé Cnisambrano. Feliz día. Diario La Nación. Siempre, siempre en el corazón del tachirense.